Las pruebas bien, me gustó mucho, trabajamos mucho con el tema freno con Bruno Santoro, la verdad que hicimos un trabajo re lindo así que a las 9 de la mañana estaba arriba del auto y probamos bastante el auto de entrada me gustó, anduvo bien obviamente que dejamos bien los frenos, quedaron todos collas y después que íbamos a hacer un ajustecito ahí en el chasis como para probar alguna alternativa en una no sentí como que sonaba bien el motor y agarramos y decidimos suspenderla la prueba, eran tipo 3 de la tarde por ahí y decidimos suspenderla porque por ahí, qué sé yo, probando frenos y demás en alguna maniobra fui quizá un poco bruto y no sé si puede ser consecuencia de eso o no o por las dudas decidimos cancelarla la prueba y revisar bien todo el motor y demás pero bien, nos dejó poner un juego más nuevo se hizo un tiempo muy lógico, según decía Ariel y Hacho ahí bien, contento